Despedida en Kiev. Estos hombres pertenecen a un batallón de voluntarios que combaten Ucrania Oriental contra los separatistas. Sus uniformes son nuevos, sus armas modernas. El batallón tiene financiación privada, donantes ricos. Ahora quieren ayudar a sus camaradas en el frente. Allí combaten jóvenes como yo. Yo no soy mejor que ellos, pero dispongo de mejor equipo. Todos compartimos el mismo objetivo, una Ucrania libre e independiente. Este vehículo usado también reforzará la lucha de la Ucrania libre. Lo donó la ciudad de Kiev y su alcalde Vitaly Klitschko lo entregó. Lo conducirán los voluntarios de otra unidad que parecen confiar más en la generosidad del muy pudiente campeón mundial de boxeo que en los pertrechos que les envía al frente su estado. Klitschko es uno de los mayores donantes, no solo de dinero, sino también de armamento. Apenas pudo recordar cuántos chalecos antibalas compré. Más de 100 seguro. Además de 2.000 cajas de primeros auxilios que se necesitan urgentemente. Esperamos poder salvar con ellos las vidas de nuestros chicos. En una zona residencial a 20 kilómetros de distancia de Kiev nos reunimos con otro donante, Alexander Konstantinovsky, quien consiguió su fortuna con su hermano Vyacheslav, con la restauración y negocios inmobiliarios. Luego comenzó lo que ambos denominan lucha antiterrorista. No quisieron ser meros espectadores. Los hermanos vendieron sus Rolls Royce, añadieron unas cuantas grifnas, la divisa ucraniana y decidieron que uno de ellos partiría al frente con el dinero. Le tocó a Vyacheslav, que llegó a ser condecorado por el gobierno. Primero transferimos una suma de unos 200.000 dólares al Ministerio de Defensa. Luego nos arrepentimos, porque no sabíamos dónde terminaba el dinero. Desde entonces compramos nosotros mismos los chalecos antibalas, los cascos, la munición. No es fácil, pero asumimos el riesgo. Los hermanos Konstantinovsky y Klitschko son algunos de los millonarios que reconocen públicamente apoyar a los batallones del ejército que también se financian por iniciativas de micromecenazgo. 9 millones de euros hasta el momento, un dinero que también beneficiará a estos voluntarios.